Si el más importante de todo lo que pasa en estos momentos en la comunidad valenciana, de toda la situación que están viviendo los valencianos y los valencianes, es si la abogacía de la Generalitat de Persona, en el caso que hay contra una empresa determinada que está ahí... ¡Señoríes! ¡Señoríes! Eso es lo que ha dicho. El más importante, el más importante, gran tranquilidad, ustedes han dicho que el más importante era esta cuestión. Si esa es la cuestión más importante, tranquila. Un segundo, presidente. Un segundo. Señorías. Hemos escuchado en escrupuloso silencio a la síndica del Partido Popular. El mismo silencio, educación y respeto, demanda para escuchar la respuesta del presidente del Consejo. Chimo Puig y Mónica Oltra se han enfrentado en una sesión de control tensa en las Cortes Valencianas. El clima de agitación que vive la política se ha trasladado este jueves al Parlamento Autonómico, donde los temas principales han sido la posible imputación de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, por la gestión que la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas hizo de los abusos de su exmarido a una menor tutelada y la citación ante el juez del hermano de Chimo Puig, imputado por un presunto fraude de subvenciones públicas. El Partido Popular ha sido el primero en acusar a ambos dirigentes de tener un pacto de silencio, para no exigir responsabilidades políticas por estos asuntos judiciales. Ayer mismo, Carlos Mazón, en Alicante, declaraba sobre este asunto que se tapan uno a otro. Como han visto, yo hoy no he venido aquí con una camiseta con la cara de nadie poniéndose busca, ni he venido hoy aquí con una camiseta con la cara de nadie boca abajo. Tanto el caso gravísimo de Maite, la única víctima que existe en el caso de los abusos a menores, como en el caso de la reciente imputación y llamamiento a declarar del hermano de la Generalitat, por algo que la propia agencia antifraude ha declarado como un cártel de ayudas de dinero público, entre otras dependientes de su propio hermano, lo que tienen a este gobierno es a la deriva, tienen a este gobierno paralizado, tienen a este gobierno absolutamente pendiente de nada que tenga que ver con la situación que vive la comunidad valenciana, los ciudadanos de la comunidad valenciana, sino de taparse sus propias situaciones. En la misma línea, la portavoz de Ciudadanos, Ruth Merino, ha cargado también contra la gestión de la Consellería de Oltra. Ana Vega, presidenta de Vox, ha recordado los casos de Oltra y Francis Puig, y cree que el Consejo está más que atemorizado. Una vicepresidenta que va a cambiar el sillón azul de gobierno por el banquillo de los abusados muy pronto, nada más y nada menos que por utilizar toda la maquinaria de la Consellería para desacreditar a una niña tutelada que sufrió abusos sexuales por su entonces marido. Un presidente que tiene a su hermano imputado por un presunto fraude en subvenciones públicas. ¿Qué clase de gobierno es este, señor Puig? Porque hasta hay que sumar las cuatro condenas a la Consellería de Sanidad y las que vendrán, un conseller de Educación que se dedica a introducir el separatismo en las aulas de nuestros hijos, y una consellera de Transparencia que es abiertamente pro-golpista. Pero además es que ustedes tienen una doble bala de medir, porque claro, mientras en Madrid ustedes apartan a una de sus diputadas porque su hija, presuntamente, ha estafado UGT, usted y la señora Oltra siguen hoy aquí sentados. Debe ser que es muy progresista eso de la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Chimopucha ha insistido en que no habrá ningún cambio en su equipo de gobierno. Y el próximo Pleno de Control no se celebrará hasta el 21 de abril.